Muy buen día. Para cambiar su contraseña, lo que debe hacer es ingresar en perfil, contraseña, aquí debo colocar la contraseña actual. Aquí puedo ingresar una contraseña o generar una contraseña. Si yo genero una contraseña, puedo dar clic en mostrar. Esta será mi nueva contraseña y voy a actualizar. Para no olvidarme de mi nueva contraseña, la voy a pegar en mi documento. Cuando usted desea crear una contraseña, recuerde utilizar lo que son mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales para que la contraseña sea segura y no sea tan vulnerable. ¡Gracias!